Y como os habíamos dicho hace un par de meses, en cuanto tuviéramos los resultados de las analíticas y del estudio bioantropológico, pues iba a volver a acudir Artemio Martínez Tejera. En este caso el bioantropólogo Luis Frutos no ha podido acudir por cuestiones de agenda y él, bueno, pues le doy la palabra porque os va a explicar los resultados de este estudio que desde nuestro punto de vista es sobresaliente, impactante y desde luego con unas dimensiones totalmente desconocidas desde que iniciamos este proceso y esta tarea de investigación de los orígenes de la Tebaida Berciana. Se han estudiado los nueve restos que han aparecido. Veis que en la estatura media de estos individuos es de 1,70 de los que se han podido sacar hasta ahora. Luis Río Frutos ha sido el bioantropólogo que ha trabajado en el castillo y sus palabras textuales fueron, Artemio, si estos de Montes van al castillo, los del castillo les duran 10 minutos. O sea, son unos individuos de un gran tamaño para la época. Entonces lo que me ha propuesto Luis, y vamos, obviamente he dicho que sí, se van a realizar análisis por isótopos para ver temas de dieta, temas de procedencia y también el genoma, el genoma para estudiar y concluir de dónde proceden estas personas, porque pueden ser gente local o no. Entonces, bueno, los análisis del genoma se van a hacer en la Universidad de Estocolmo y para el tema de isótopos vamos a trabajar con el Instituto Masclans de Viena. Son dos referencias mundiales en este tipo de análisis. De las nueve sepulturas, ocho son hombres y hay una mujer, cuya edad han establecido entre los 25 y los 40 años. El resto de individuos son personas adultas, de momento con un amplio aspecto cronológico, entre los 30 y 60 años, hay individuos que en torno a los 40, hay algún individuo en torno a los 50, y ya os digo, la mujer entre 25 y 40 años. Entonces, de todas las sepulturas, la que más llama la atención es la de la mujer, obviamente. Claro, estos hallazgos ahora se encuentran en el claustro de San Pedro de Montes, pero no sabemos si en el siglo X ese espacio era espacio claustral. De momento, y viendo lo que está apareciendo, yo me inclino más, porque no era el claustro del siglo X en el que nos estamos moviendo. Ya os digo, todos adultos y de una corpulencia bastante extraña para la época. Y ahora os comento un poco restos de estos individuos. En la sepultura número uno, este individuo tiene lo que llaman los forenses las costillas fileteadas. Ahí veis en la imagen superior. ¿Esto qué significa? Que este hombre fue apuñalado por la espalda. Aparte de eso, muestra también en la imagen inferior temas de enfermedades pulmonares o bien ligadas a la tuberculosis. Esta enfermedad patológicamente la han sufrido casi todos los restos, casi todas las sepulturas que hemos encontrado. La sepultura número dos, que es la que más nos ha llamado la atención, es el de una mujer. ¿Qué hacía una mujer en San Pedro de Montes? Esa es una pregunta que hay que contestar. Y tenemos suerte de que una de las analíticas que hicimos fue de esta sepultura. Y sabemos que esta mujer vivió entre el año 951 y el 1041. También tiene restos de enfermedades un poco más complejas que los anteriores. Pero vamos, esta es la sepultura más singular de todas las encontradas hasta ahora. La sepultura cinco para mí estéticamente es una tumba de almendra en forma almendrada. Esta es para mí de las más bonitas encontradas en San Pedro de Montes. Tenemos la suerte también de que tenemos una fecha. Este individuo vivió entre el año 1077 y el año 1155, finales del siglo XI, mediados del siglo XII. Y este individuo, pues los resultados lo que han dado es que perimortem, perimortem quiere decir, en torno al momento de la muerte, se fracturó la pelvis y se fracturó la pierna derecha. No sabemos el motivo de esta patología, pero los documentos nos dicen que a finales del siglo XI, en San Pedro de Montes, la reforma gregoriana, digamos que provocó un cisma en la comunidad y llegó a haber dos tipos de comunidades. Una a favor de la reforma gregoriana, impuesta por el monarca, Alfonso VI, si no me equivoco, y después los partidarios del rito hispano o de las regolas hispanas, que en este caso la de San Fructuoso, que es el fundador del monasterio. Otra, la sepultura número VI, muy interesante también, en varias, esta también la tenemos datada, las fechas más probables son principios del siglo IX, finales del X, ¿por qué es importante? Porque, bueno, en el 823, según los documentos, no había nadie en San Pedro de Montes. En el 820, la restauración de San Pedro de Montes, procede Genario con ella, junto con doce compañeros, en torno al año 890. Siempre se ha explicado el vacío documental de San Pedro de Montes desde finales del siglo VII a finales del siglo IX por las razias islámicas, por la involución musulmana. No hemos encontrado, hasta el momento, ningún elemento que nos permita hablar de presencia islámica en San Pedro de Montes en el siglo IX, ni en el X ni en el XI. Entonces, bueno, es un dato muy importante. ¿Qué apareció en este cuerpo? Veis ahí, en los dientes, una sustancia que a Luis le ha llamado mucho la atención, tanto que la vamos a analizar, una sustancia pegada a la parte inferior de los dientes, que no sabemos qué es. Probablemente, a lo mejor, sean restos de comida. No lo sabemos. Se van a mandar a analizar. Y después veis, en la imagen de la derecha, dos fragmentos de la mano. En este cuerpo y en otros dos, se nota, se ha advertido, como el lado derecho del cuerpo, tanto la mano como el pie, tiene un tamaño mayor que el lado izquierdo. Esto quiere decir que estas personas, durante mucho, mucho tiempo, estuvieron dedicadas a un trabajo manual que les obligaba a hacer un sobreesfuerzo en la parte derecha de su cuerpo. Estamos pensando, pero claro, hasta que no tengamos datos más definitorios, no podemos decir nada. Yo he pensado en trabajo de forja, porque de torno también podía ser, pero desgraciadamente cerámicas, aparte de lo que hemos visto las tejas que han aparecido en el siglo XII, hemos encontrado un par de fragmentos, pero muy pequeños, que están pendientes de análisis. A mí lo que más seguridad me da, de momento, es un trabajo de forja. En la sepultura VII, bueno, pues volvemos a encontrar las mismas patologías que la anterior. La sustancia, esa blanquecina, sin identificar en los dientes. El tamaño, veis, de los pies, la simetría, lo que indica que el pie derecho sería más grande que el izquierdo. Y después también signos de infección, que eso se han encontrado en casi todos los esqueletos. Signos de infección, digamos, pulmonar o bien por tuberculosis. Bueno, en aquella época son dos enfermedades muy comunes. Y después, bueno, pues esa es la imagen casi final de la excavación de 2020. Es lo que nos vamos a encontrar ahora cuando empecemos las excavaciones de 2021. La idea de esta campaña es la de excavar las cuadrículas B y D. Hasta ahora habíamos excavado la A y la C, es decir, la mitad del claustro. Y una vez excavada esta zona que nos falta del claustro, vamos a proceder a estudiar y también a excavar las excavaciones que dirigió María Luz González en 2002-2003. Fueron unas excavaciones de urgencia que se hicieron en el lado occidental del claustro, en esas dos cuadrículas que veis. ¿Qué ocurre? Que estos enterramientos son de cronología posterior a los que hemos encontrado nosotros, siglos XII-XIII. Y además tienen una orientación de las tumbas distinta a las que hemos encontrado hasta ahora. Las que hemos encontrado hasta ahora tienen una orientación ortodoxa y canónica, este o este. Los cristianos se enterraban mirando a oriente, al este. Sin embargo, estas tumbas tienen dirección norte-sur. Tenemos que estudiar y saber por qué ese cambio en el comportamiento funerario de la necrópolis. Bueno, en primer lugar hay que acabar, lógicamente, de hacer toda la excavación del claustro, que queda una parte importante. Pero es que luego hay unas excavaciones del 2003 que fueron unas excavaciones previas, es decir, no tienen la categoría de la excavación que están haciendo ellos ahora, sino que fue como una especie de cata para ver qué elementos más bien arquitectónicos había y se quiere completar también esas excavaciones. Por lo tanto, estaremos hablando de que es deseable poner en valor todos esos hallazgos, pero todavía nos quedará tiempo para ello, porque se está todavía en una fase de análisis y de estudio, pero no cabe ninguna duda de que hay, y todos conocéis, excavaciones en otros espacios que se han musealizado, que se han vuelto culturales, salvaguardando con metraquilato, con lo que puede ser cristal antigolpes, cristal antibalas. Además, todo eso incluso se puede caminar por encima del claustro, conservando el mismo espacio que tiene el claustro, pero pudiendo ver lo que hay debajo, que explica una parte importante de la historia del monasterio, que hasta ahora era completamente desconocida, de la Tebaida Berciana y, por ende, de la historia del Bierzo.